¡Ya quiero! ¡Ya regresé, güey! ¡Cállate a la! ¡Me vale! El día de hoy tenemos un video otra vez especial en la calle. Ya sé que les gustó, ya sé que estuvo bueno, pero el día de hoy no voy a ser whatever, mamón, ¿no? O sea, hoy sí voy a actuar. Hoy sí me va a costar trabajo ser buena onda. Imagínense yo ser buena onda. No, mami. Neta, 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 no sé cómo lo voy a hacer. Aprecien el video, denle like, comenten, porque es lo que más me cuesta. Así que el día de hoy, whatever, buena onda. Hay que lo aguanten 15 minutos. Bueno, Evan, no manches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No manches, qué emoción. Igualmente, igualmente. ¿Qué impresión? No, no, igual, 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 igual. Es que he venido pasando por acá y digo, no, tengo que acercarme. ¿Me puedo tomar una foto? Claro, güey, sí, obviamente, tomate una foto. Obvio, man. Muchas gracias. A ver, sí que yo la tomo, yo la tomo. Sí, sí, sí. Ahí está, güey. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Es el güey, güey? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? No mames, güey. Sí, sí, sí. Provecho, provechito. Te sigo desde, no mames, desde que estaba en la CQ. No mames. ¿Neta? Qué chingón, güey. Qué buena onda. Necesito todos tus videos del... Qué chingón, qué chingón, güey. ¿Y eres fan, 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 fan? Así, cabrón. Ah, qué chingón, qué chingón, güey. ¿Un video? ¿Seguro? Sí, ¿para quién? Pero tienes tiempo. Claro, güey, claro, un videíto. ¿A quién se lo manda, hermano? A mi jefe. A tu jefe. ¿Cómo se llama? Mario. Mario, mira, aquí me encontré. Te mando un saludito, Mario. Cuídate mucho y ánimo. Ahí está. Salud, ¿no? Salud. Ahí está. Oye, güey. ¿Quieres algo más, güey? No, sí. ¿Sí? No. ¿Tú quieres algo más de tus tacos? ¿No? Venderly. No, no, venderly. Yo porque lo vi a usted y aparte él es mi fan. Él es mi fan, entonces te invito a tus tacos, güey. Ay, muchas gracias, güey. ¿No le quieres llevar algo a alguien? Aquí se los llevas. A mi novio. No, pues llévatelos. Llévatelos. ¿Sí me conoce a mí? Llevo videos. Yo se los invito. ¿En serio? No, yo se los invito. Ya le invité al señor, le voy a invitar también acá. Listo. ¿Otro? ¿No quieres otro videíto para alguien más o algo así? Pues, ¿cuándo me vas a volver a ver, güey? Bueno, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, sí se puede. ¿A quién? A mi tía Vero. Tía Vero, va. Eh, tía Vero, saluditos. Feliz año. Cuídate mucho. Y luego te veo. Te doy un saludo. Bye. Ahí está, hermano. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está. Ni modo. ¿A dónde vas? Para acá. Para acá. Voy para acá. Voy a hacer unas compitas y todo, pero... Ok, ok. ¿Te ayudo a cruzar, güey? Sí. Vente. Muchísimas gracias. Pero para acá, para acá, para acá. Sí, bueno, te vayan a... A ver, Patia, yo te ayudo. Ven el coche, güey. Oye, ¿y de dónde vienes? Fíjate, aquí da igual de la ciudad. Pero, ¿está lejos? ¿Dónde vienes o no? Un poquito, como media hora. No, mames, has caminado. Un rato. Si quieres te... Ven, ven, yo te cargo. Te cargo, güey. No, güey, yo te cargo. O sea, vente. Una, dos. Salta. Dos. Ahí está. Ahí está. Es lo menos que puedo hacer. Ay, güey, sí comiste rosca, cabrón. Tantito, tantito. Porque si tú das, te va a llegar más. Claro, es que eso es lo que hago, porque como él... ¿Ubica los youtubers? Sí. Yo soy. Después, el primer youtuber más famoso de México. Sí, el que está malo, ¿verdad? También. Ahorita ya no tanto, pero ahí voy. No sé, Gantín, mi hija no quiere estudiar. No, gracias a mí, su hija va a querer estudiar más. A ver si aquí en el... Voy a tener que pagar como 15 tacos si alguien se me reconoce. Hola, ¿puede unas papas a la francesa, por favor, para llevar? ¿Dónde te van las fotos? No, no. Aprovecho, ¿eh? Aprovecho. Aprovecho, aprovecho. ¿Quieres una papas? No, ya pedí, ya pedí. Ah, muchas gracias. A su madre. Ando a dieta, ¿eh? Andamos, ¿eh? Yo veo uno, bueno, no veo, me sale en el Instagram, uno que se disfraza de la mamá y de... De siempre, de puras cosas. Paco de Miguel. ¿Cuándo le he invitado tacos Paco de Miguel? No, ¿cuánto te debo de los, de todos? ¿De todos? Sí, de todos, de todos, sí, sí, sí. Pues soy buena onda yo. ¿Ya pagaste o no? Ahorita yo te lo pago, ¿eh? ¿Hace mucho me ves o no? Sí. Ah, pues ahí está, güey. Es lo menos, es lo menos que se puede. De la secundaria. Ah, pues ahí está, ahí está. Sí, no me acuerdo de la prueba es que te vi. Ajá. Estaba entonces en el receso y había una bolita así de un buen de vellas riéndose y yo así, ¿qué hacían? Y tú estaban haciendo... Y eran videos de Mario Aguilar, ¿no? No, no. Qué buena onda, qué buena, muchas gracias. No te interrumpo, ¿eh? Sí. Porque yo vengo así y siempre que alguien me reconoce, siempre, siempre, siempre que alguien me reconoce, le invito a comer. ¿Te vas? ¿Quién, pero? Así soy. Va. Qué bueno, que te vaya. ¿Cuánto es de todo? Ah, sí, ¿cuánto es? No, yo se lo pago. No, sí. Pero le das like a mis videos. Oigan, no, rápido. Conste, ¿eh? No, yo soy buena onda. Ponle, ponle hashtag, forever paga. Ahí sí soy. Pues así me... Ándale, como el más boni hasta te tira el cel. Yo te lo iba a tirar, ¿eh? ¿Te puedo abrazar? Sí. Sí, sí, sí. Te voy a abrazar, ¿eh? Ahí está. Listo, dale. ¿Usted no quiere una foto? ¿No? ¿Segura? Se va a arrepentir después, ¿eh? Creo que esto ya... Yo saludando a todo el mundo. A ver. ¿Qué onda? ¿Verdad que tú eres Weber? Sí, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Podemos pedir una foto? Claro, obvio, obvio. Muchas gracias. Ahí está. A ver. Si quieres, yo lo tomo. A ver, lo tomo. Tú, tú, tú. Es que no sé cómo. O un video. No, pues ahí cuando quieran, ahí guiando. Siempre ando aquí como buscando gente que me conozca. Así. Muchas gracias. ¿Tú quieres uno? Ya le muestro. ¿Eh? Sí, a ver. Madre, no sé si me fue tan bien. Hay que apoyar el comercio local, como dice acá. ¿Cómo te llamas? Ángel Hernado. Con Ángel. Con Ángel. Mira, yo empecé porque el Bernado me dijo, ay, qué onda, te reconocí, miren. Ya se nos juntó, gente, va. ¿Me haces la cuenta de todos? Son 37 en total. 37 tacos. ¡Aso! Oye, voy a poner un puesto yo, hermano. Me va mejor que en los videos. ¿Cuánto es? 260, por favor. 260. Ah, sí. No, y aparte lo valen, ¿no? Porque, ¿cómo están? Están buenos. Miren. Están 200. Espérame, para 200. Mira, aquí están. Así. Así déjalo. Sí, así, así. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Claro, nos tomamos. Ahí está. Listo, nos vemos. Hasta luego. Buen día. Madres. Hasta me dio algo a ser buena onda. Qué asco. Voy a pedir cambio de ellas. Oigan, ¿tendrán que me cambien uno de 20 por 2 de 10? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro. Yo no traigo cambio. Espera, déjame. No, pero ¿por qué? Pero ¿qué? ¿Qué te la tomo? ¿Te emocionaste? Muchísimas. No, ¿de qué? Muchas gracias. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Bye. ¿Tú no quieres una foto? No, perdón. No te conozco. Es culpa. Ah, no, no importa. No, pero igual tómate la foto. Igual en una de esas me conoces después. ¿No? Sí, sí. Mira. Bueno, pero ¿quién eres? Aguere, hago video, hago video, hago video. Vamos a ver tú. Listo. Está bien padre tus medias las vi y dije, ah, están padrísimas, están padrísimas. Oye. Muy bien orden. Sí, no. Como aquí ya te las presto. Sí, yo lo uso, lo uso. Oigan, ahí lo que sea, mándamela por Instagram y yo siempre ando como por acá. Si quieren, de pronto salí un día de fiesta. Sí, sí, sí. Me la mandas la foto o así, ¿va? Oye, ¿y qué andan haciendo acá? Ah, es que venimos a comprar unos juguetes para nuestros vecinos. Ah, ¿qué juguete? ¿Están viendo todavía? Ah, no, 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 igual hay un dinosaurio. Un dinosaurio. Carritos, ¿no? Sí, también. Es como que los... Yo también vengo acá. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Veneta? Sí, vamos, vamos. ¿Va? ¿Va? Igual y... Mira, ahorita lo que yo hago casi siempre es como regalar los juguetes a mis seguidores, entonces se los regalo. ¿Verdad? Sí. O sea, yo se los regalo. No, no, no. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál? ¿Cuál les gusta? De Volver al Futuro. De Volver al Futuro. O así unos dinosaurios, no sé. ¿Qué les gusta? O sea, para regalárselo. ¿Los dinosaurios, dinosaurios? ¿No les gustará un sobrinito ahí? ¿Qué edad tiene? Pues tiene siete años. Siete años. Igual y yo creo que... Mira, un cochecito. ¿Un cochecito? A ver. Ándale. A un cochecito. Sí, es como un dinosaurio. Sí le va a gustar porque... ¿Uno nada más? Ay, llévale otro. Pues qué. Aparte son dos. Es muy chido. O sea, este y cuál. Este se ve chido, güey. Es el mismo, güey. Es el mismo. No, pero yo no voy a hacer eso. Yo de hecho compro celulares. No, pero sí. Sí he comprado celulares. De que mi celular está mal. Y voy y se lo compro. Así soy yo. Así somos nosotros los famosos. Bueno, algunos no. Algunos no. Algunos yo sí. ¿Cuánto te debo de esos dos? Me está inventando el precio ahí, ¿ya viste? Sí, entonces. A ver, así son luego. Nada, aquí ya se sabe que no. Lo que necesites es que andamos. Y el celular también me dices. Nada, es cierto. Eso sí no. Ese sí no. Acabo de romper. Ese sí no. Va, hasta luego. Gracias. Bye, bye, bye. Ay, qué buena. Qué buena persona soy yo. ¿No quieres un video? Sí. Sí, sí, sí. Sí, creo. A ver, ¿qué le digo? ¿Cómo te llamas? Sam. ¿Sam y tú? Katherine. Miren, me encontré a Sam, a Katherine, fan, pero ella no tanto, pero después se hace fan, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá. Ahí le enseñan los videos. ¿Va? Sí, sí, sí. Cuídense, bye. Adiós. Ahí está. Listo, pues ahí estamos. Cualquier cosa, estoy aquí, ¿eh? Cuídate mucho. Te quiero mucho. Feliz año. Igualmente. Bye, ¿qué van a comprar? ¿Va? Nos vemos. Bye, cuídense mucho. Ahí está. ¿Seguros? Sí. ¿Consten, eh? ¿Desde hace cuánto me ven o qué? Uy, ¿desde tus inicios? Sí, ya. Es lo menos que podría ser yo. Desde que iniciabas, cachorro. Es lo menos, es lo menos. Listo. A ver. De reyes. No, de reyes. Pues te digo que luego me pongo acá afuera a ver quién pasa y me reconoce y ya les regalo algo. Qué chido. Listo. Y ahí cuando quieran, igual les paso mi teléfono y sí, díganme si no les termina de gustar. Se puede cambiar, ¿no? Sí, con el ticket de copa. Ah, ok, les dejo el ticket. Con permiso. ¿Sí, ahorita te paso mi teléfono? Este. Con el marino, estamos igual de cerca. Claro, ustedes están cerca. Sí. ¿Va? Va, va, va. ¿No puedo tomar una foto con ustedes? O sea, de que... No manches. Ajá, para... ¿Cómo se des tú? Sí, ya sé, pero el chiste es como de que, ay, me encontré con fans. No, no importa. Yo esto lo hago así como... O sea, no es... Sí, sí, sí. Qué buena cosa. A ver, hermano, déjame. Ah, bueno, video y de ahí saco la foto. Ahí está. Vientos. Pues cuídense mucho, ¿eh? Sí, pues muchas gracias. Y si necesitan algo, aquí voy a estar. Aquí luego me pongo. ¿Cómo te llamas? Conocerte, Manuel. Manuel, hola. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. Pues cuídense mucho. Gracias. Aquí ando cualquier cosa, ¿eh? Gracias, Manuel. Dale, hasta luego. Como si te la fuera a la vida, ¿eh? Sí. Ahí es así de que... Ah, no mames. ¿Sí? ¿Meta? Pero, hermanos, bueno, pues estuvo divertida la dinámica. La verdad es que hasta yo me saqué de onda. No sé hacer así. La verdad es que me di asco. Miren, me escupé. Oigan, la verdad es que estuvo divertido. Me gustó, estuvo bueno. Bueno, si les gustó este tipo de videos, déjenlo acá en los comentarios para que salga a la calle y haga cosas. Ya ven cómo yo soy bien conocido, bien mamón y bien buena onda a la vez. Cuídense mucho, amigos. Suscríbanse al canal. La mitad de la gente que ve los videos no está suscrito. ¿Por qué no están suscritos? Háganlo. Apoyen el canal. Apoyen el algoritmo, sobre todo. Y cuídense mucho. Si tienes internet, ahí nos vemos. Yo soy Weretumorro y te quiero ver triunfar.